Hola, buenas noches ¿Cómo están? Les voy a contar algo muy privado, muy personal Ayer fue un día extraño, sentía una sensación que la viví hace como cuatro años atrás Y recuerdo haberle dicho a mis amistades Que sentía algo raro, algo oculto, algo raro en el ambiente Como que algo raro estaban planeando Y se vino esta cosa sobre toda la humanidad Ayer sentí algo similar, pero diferente Y lo que sentí era como una tristeza sin nombre Como algo extraño que estaba pasando y que no sabía lo que estaba pasando Hace muchos años atrás tuve un accidente en la hacienda Rupanco Rupanco es un lago en el sur Nos dimos vuelta en un jeep Iba con otro amigo y dos amigas Y al mismo tiempo que me di vuelta en mi jeep Mi hija, que era muy pequeñita en esa época Tuve un accidente en bicicleta Al mismo tiempo Y ambos tuvimos visiones similares De cómo venían unos seres y nos cuidaban Unos seres muy parecidos a los Jedi de las películas Bueno Estoy muy conectado con ella Y ayer estaba yo muy triste Y hoy día Menos Pero sentí algo extraño Y me llama mi hija Y me llama Ella vive al otro lado del planeta En Estados Unidos Y me dice entre llanto Que se murió su tía Su tía, la hermana mayor de su madre Que fue prácticamente la que la crió a ella Como una segunda mamá Esos sentimientos Que uno tiene con las personas que a uno lo criaron Cuando era niño Así que Fui Rápidamente Hasta la casa de su tía Había muerto recién Llegué a la casa Me abrió su prima Y me abrazó Y se puso a llorar desconsoladamente Porque su mamá estaba muerta Estaba recién muerta ahora Ahí En su cama Y durante el día de ayer Que fue el día extraño La vieron varios médicos Y ninguno sabía lo que tenía Y La enviaron Bueno La cosa es que hoy día estaba en la casa Y empezó A cambiar de color A oscurecerse Su rostro Su piel Y una de sus hijas Que tiene dos hijas Volvió a llamar esta vez a la ambulancia A decirle Oye pero ahora mi mamá está así Y le dijeron Los procedimientos que hay que hacer No sé Y esas cosas Y Y tratando de reanimar a su madre Su mamá se le murió Así que Vengo de allá ahora Estuve ahí Y Ya he pasado estas cosas antes Obviamente murió De lo que está muriendo la gente De ataque al corazón Por eso hay desfibriladores Hasta en las estaciones de metro Hay desfibriladores Estén En los En los clubes deportivos En algunas calles ¿Por qué? Bueno Ustedes saben por qué Ella había seguido todos los protocolos Habidos y por haber Eso Se llamaba Carmen Una mujer De mediana edad Se fue de este mundo En fin Sé que está pasando En otros lados Porque Traduje un video hace poco De Un súper Personaje De la salud De Estados Unidos Denunciando esto Que está pasando En el planeta Y alrededor mío Perdí la cuenta No sé si son cinco O seis personas En la misma circunstancia Así que Para los que están pasando Estas cosas Está pasando Está sucediendo Recuerdo una escena Alguien me la comentó De una película antigua De los años 80 Que se llama Rambo Con Sylvester Stallone Y Él después de haber Ganado unas batallas En plena guerra En Vietnam O en Afganistán No tengo idea Donde Pero Después de ya Listo Terminar toda su misión Y llegar nuevamente A la ciudad Una mujer le pregunta Oye pero No te veo bien ¿Qué te pasa? Si mira Ya Terminó la guerra Ya Estás acá Ganamos Ganaste Y él dice Por lo menos allá La guerra La veo La puedo controlar La Me puedo enfrentar Puedo ver al enemigo Pero Esta guerra silenciosa En la ciudad No la soporto Para los que le hagan sentido Lo que estoy diciendo Sepan que es un sentimiento Compartido por muchos de nosotros Eso En ese sentido Somos compañeros de armas Estamos todos en lo mismo Es una guerra En la guerra Hay Batallas En las batallas Se gana Se pierde Y escaramuza ¿Vamos a ganar esta guerra? Sí Claro que la vamos a ganar Individualmente Cada uno tiene que ganarla Individualmente No es que vamos a ver Todo el planeta Cantando una canción Ni un fuego Ni fuego artificial No 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 La vamos a ganar individualmente Y en pequeños grupos Hay dolor Hay sufrimiento Hay pérdida Tenemos que cuidar Hasta el lenguaje Ahora Para que no nos censuren No nos están censurando Espero lo que voy a subir En estos días En fin Estamos en guerra Bien Aunque nuestra senda Es completamente diferente Al arte del guerrero del pasado Los guerreros antiguos Siempre tenían como Sus códigos Que está La caballería Que está Aunque nuestra senda Es completamente diferente Al arte del guerrero del pasado No es necesario Abandonar Totalmente Los viejos caminos Siempre hay algo Que aprender Yo les contaba Que Vi una Película Que se llama Battle of the Ship Me puso Alguien que me comentó Donde Una batalla Decisiva En una guerra Contra Un nivel De tecnología Y un nivel De Adelante Cienético Inmenso Fue ganada Por Unos jubilados Unos jubilados De la armada Del ejército Unas personas Que en sus propias casas Ya como que Los tenían Casi como El florero Ellos despertaron Todo su poder Y con las viejas técnicas Se enfrentaron Al mal Y lo vencieron Les conté Que lo mismo Vi en una saga De las finales De De la saga Del rey Arturo Cuando Se enfrentan A Mordred Creo que se llamaba El hijo Que él había tenido Sin saber Que había tenido Un hijo Y Estos Viejos Estandartes Enfrentaron El mal Que ya nadie Se atrevía A enfrentar Porque ya lo habían Normalizado Era todo Tan normal Sin embargo Este puñado De hombres Se enfrentaron Y ganaron Me señalan Que hay un montón De películas Con la misma Enseñanza Que esas Personas Que uno Piensa que ya No tienen Nada mucho Que dar Aquí Excepto Vivir De la Jubilación Son en realidad Los que están Llenos de Sabiduría Y Con las viejas Técnicas Siempre pueden Enfrentar Al mal Y ganar Una batalla En fin El entrenamiento Diario En el arte De la paz ¿Cuánto hay que Entrenarse En estas cosas? Yo ayer estuve Súper movido Y día también Pero hay que avanzar Nomás El entrenamiento Diario En el arte De la paz Hay que entrenarse Diariamente Esto es diario Es como respirar Usted Es como comer Usted come Once meses Del año Y deja un mes Sin comer Porque en total Comió los once meses No, porque uno Se alimenta siempre Usted respira No sé Durante Veinticuatro Veintitrés horas Y media Y media hora Está sin respirar No, pues respira Veinticuatro horas Todo el tiempo El entrenamiento En el arte De la paz Es lo mismo Yo estuve Conmovido Con esta situación Recién La cual Me va a acompañar Por lo menos Un par de días Más Yo ya lo he vivido Pero no por eso Es menos Impactante El entrenamiento Diario En el arte De la paz ¿Qué es lo que hace? No hace ser Más duro No hace ser ¿Qué? Le permitirá A la divinidad Brillar Brillar poderosamente En tu interior Más y más Me acuerdo que Hace años atrás Cuando no compartía Nada de esto De lo que hablo Se murió En extraña circunstancia Aquí Muy cerca De mi casa El esposo De una mujer De una señora mayor Y Bueno Fui a dar las condolencias Y me dijo No, pase Me dijo Yo no conocía a nadie Pase Me dijo Quiero que Que hable Nadie sabía Que yo hablaba Y hablé Y la señora Me dijo ¿Sabe qué? Me dejó tan tranquila Lo que dijo Estoy lleno de paz Yo creo que usted Es un ángel Me dijo Y yo Wow Gracias El entrenamiento Diario En el arte De la paz Se le permitirá La divinidad ¿Qué es la divinidad? En nuestro origen En nuestro destino En nuestro clan En nuestro linaje No es algo Alejado De nosotros Es algo Que hay que despertar En nosotros Estoy leyendo algo Que escribió Un japonés Amigo Un japonés Allá ni siquiera Existe la Biblia Allá no se habla Del pecado original Ni el jardín Del Edén Ni Adán Ni Eva Ni nada de eso Sin embargo Los jardines japoneses Son de los más bonitos Del mundo El nivel de adorar A la naturaleza Es extremo Y la enseñanza profunda Que hay una divinidad Que hacer Brillar Estando en paz Y enfrentando la vida Aún estemos en guerra Es el mismo mensaje Que dijo el Galileo Que dijeron otros El entrenamiento diario En el arte de la paz Le permitirá a la divinidad Brillar poderosamente En tu interior No va a brillar Poderosamente Arriba de mí Iluminándome el camino Ni No Adentro Hay algo adentro Que se está gestando Somos como una especie De almaciguera Un semillero Un jardín De preinfantes De Dioses Suena pagano Lo que digo Suena hereje Bueno es así No importa como suene A propósito Si a alguien le suena así No lo culpo De hecho cuando El Galileo Dijo esto Lo quisieron Apedrear inmediatamente Esto está en el libro De Juan Capítulo 10 Versículo 23 Me parece Y le dijo a la gente Todos ustedes Son dioses En plural Lo dijo Morirán como Hombres y mujeres Pero dioses Son Obviamente Ese libro Quiso ser Eliminado Por la iglesia La iglesia oficial Y bueno Y todas las hijas De la iglesia Son las que están ahora Sin embargo Las órdenes De caballeros Guerreros Que usaban Esta misma espada Que tengo aquí atrás Lo usaron Como libro De cabecera El libro de Juan Y fue imposible Quitárselos Ah También No solamente Tomaron El libro de Juan Sino se Pusieron en su lugar A la diosa Celeste Y a ella Le dedicaron Todas sus Catedrales Góticas Y en Francia Todas las Catedrales Góticas Están simulando Las estrellas De la constelación De Virgo Para el que pueda Entender eso El entrenamiento Perdón Hace un día Muy movido Para mí El entrenamiento Diario En el arte De la paz Le permitirá A la divinidad Brillar poderosamente En tu interior Más y más Que no te concierna Lo correcto O incorrecto De otros Estar pendiente Oye Que este Estaba practicando Esto Que este Va a la iglesia Ortodoxa Que este Se hizo Escucha misas En latín Que este Otro Este Estigo Jehová Que este Otro Este ateo Que este Otro Parece que Participa En la Amazonería Que no te Concierna Nada De eso Si son Buenas Personas Si van En el Sendero De la paz Si se Están Entrenando Tranquilo Yo Hoy día Acabo De jugar Un ajedrez Con un Tipo Y le gané Esto Ajedrez A distancia Que juego Yo De 5 Minutos Pero ayer En ese Día Raro De ayer Participé En 3 Juegos Así Cortos Y los Perdí Todos Por Estupideces Dije Algo Me pasa Mi mente No está Centrada A veces Las personas Actúan De una Forma O Otra Su mente No está Centrada Están Aprendiendo Cada Uno Miren Cada Uno Sabe Donde Le Aprieta El Zapato Todo esto Es tan Individual Que no te Concierne A lo Correcto O Incorrecto De Otros No seas Calculador Ni Afectado No Natural Mantén Tú Tu Propia Mente Tu Propio Espíritu Tu Propia Alma En el Arte De La Paz Y No Critiques A Otros Profesores O A Otras Tradiciones O Otras Escuelas Recuerdo Cuando Una vez Llevé Un Un Telescopio Llevé Al A la Orilla Del Mar Y Efectivamente Vi Orillas Que no se Deberían Ver Que deberían Estar Hundidas Bajo El Horizonte Sin embargo Estaban Ahí Es como Los barcos Que se Hunden En El Horizonte Cuando Uno pone Un zoom Los barcos No han Desaparecido Han Desaparecido Para el ojo Desnudo Con Un De Perspectiva Pero Los barcos Se van Haciendo Cada Vez Más Pequeños Lo Más Lo Con Los aviones Cuando Se van Se siguen Viendo Hay un Fenómeno En fin Pero Hay gente Que Descubre Esto Y Piensa Que Todos Los Que Piensan Que La Tierra Es Un Globo Son Un Tontos Mi papá Pensaba Que La Tierra Es Un Globo Mi mamá Mis Abuelos Y no Eran Nada De Tontos Es Más Creo Que Especialmente Mi Madre Fue Uno De Aportes Más Grandes Que Pudo Haber Tenido Mi Barrio Le Enseñó A tres Generaciones Desde Sonarse Los Mocos Aprender A Leer Y Escribir Así Que No Tienen Nada De Tonto Hay Gente Que Descubre No O Alguien Tiene Una Mala Experiencia No Sé Con Un Cura Dices Que La Iglesia Yo Tengo Una Experiencia Pésima Con Un Cura Y Sé Que La Iglesia Hay Gente Súper Buena También Hay Tontos Útiles Y Hay Curas Malos Y Lo Mismo Se A Toda Institución Humana El Que Critique A Cual Que Institución Humana Que No Conoce Habla Desde Su Propia Ignorancia La Verdad En Que Toda Institución Humana Siempre Hay Buenas Personas Y Siempre Hay Malas Personas El Problema Es Cuando Estas Instituciones Las Dirigen Los Malos Por eso A veces Tenemos Que Venir Algunos A Poner Orden Para Que No Se Desequilibre La Escuela Que No Te Concierne Lo Correcto E Incorrecto De Otros Mantén Tú Tu Mente En El Arte De La Paz Y No Critiques A Otros Profesores Tradiciones Escuelas Religiones Yo Conocido Gente Musulmana Maravillosa He Conocido Gente Krishna Como Mi Amigo Padma Ejemplares Tuve Un Amigo Que Era Amigo De Mi Padre 87 Años Que Era Maestro De La Amazon Oría Un Tipo Pero Increíble Sabio Risueño Lleno De Energía Se Fue Hace Año Atrás Yo Quisiera Todas Esas Personas Como Mis Compañeros Mis Vecinos Para Siempre Eso A mi Me Interesan Los Individuos Y Sé Que En Las Distintas Escuelas Se Preparan Distintos Buenos Individuos ¿Les Suena Extremo Lo Que Digo? Es La Verdad El Arte De La Paz Nunca Restringe O Encadena Algo Abraza Todo Y Purifica Todo Les conté Que yo En plena Tragedia Crisis Profesional Que tenía que actualizar Todo lo que había aprendido Durante Treinta Años Gente Del Mundo Del Hip Hop Me Ayudó Con Un Software Wow Eso Hay que ir A los Individuos Es como Cuando la Gente Dice Por Ejemplo Ahora Acaban De Asaltar A Un Agricultor Chileno Que vino A vender Sus Verduras A un Mercado Que se llama La Vega Con su Hijo Lo siguieron Y lo mataron A balazo Fueron Unos Venezolanos La gente Común Va a decir Los Venezolanos Son Malos No Fueron Venezolanos Delincuentes Hay Venezolanos Que no Son Delincuentes Que son Buenas Personas Lo viví Yo En Suecia Recuerdo Que había Un supermercado Un lechero Que decía Se ve Robar A alguien No se Preocupe Es un Chileno Así es Su Cultura Wow Yo soy Chileno O cuando Era Niño No Que los Gitanos Son Todos Ladrones Mentira Hay Gitanos Maravillosos Tengo Grandes Amigos Gitanos Y hay Otros Que no Son Tan Bueno Claro El poder Discernir Y todo Eso Es para Adultos Para eso Estamos Aquí Una De las Materias Que tenemos Que aprobar En esta Escuela De Dios Es exactamente Lo que Acabo De decir Es como La gente Que me Cargan Los Gays Hay Gays Que son Extraordinariamente Bueno Y son Entretenidos Y son Una Puerta A la Sociedad Hay Otros Que no Que son Unos Pervertidos Y no Son Un aporte A la Sociedad Como Estos Que se Metían Banderas En el Trasero Delante De Los Niños Banderas Chilenas En fin Hay De Todo En Todos Lados Si Aprendemos Esa Lección Tal Vez Solamente Por Aprender Bien Esa Lección No Tengamos Que Repetir El Curso Y Volver A Este Lugar ¿No Les Gustaría Eso Una Nueva Tierra Un Nuevo Cielo Una Vida Sin Tener Que Morir Una Vida Sin Límite Sin Sufrimiento Practica El Arte De La Paz Sinceramente ¿Se Acuerdan Del Significado De La Palabra Sinceridad La Palabra Sinceridad Viene De Esto En Los Templos Antiguos De La Diosa Atenea O Diana De Los Efesios Donde Quiera Que Habían Templos En la Antigüedad Se hacían Las Estatuas De Alabastro De Mármol De Piedra Piedra Blanca Y A veces Iban Pintadas Casi Todas Las Estatuas Que Vemos De Los Griegos Estatuas Blancas Estaban Pintadas Parecían Personas Bueno Pero Resulta Que A veces Cuando Estaban No Lo Hacían Con Un Dremel Con Esta Herramienta Electra Que No Existía Entonces Estaban Con Sus Pequeños Cinceles En Los Detallitos Y Le Volaban Un Pedazo De La Nariz A La Diosa O De Oreja O Que Se Yo Entonces Con El Polvo Cuando Lijaban Las Imágenes Lo Mezclaban Con Cera De Abeja Y Con Eso Le Reconstituían Y Quedaba Ahí Estaba Bien Pero Con El Paso Del Tiempo Y El Sol El Calor Se Les Derretía Entonces Cuando Viera Comprar Una De Estas Estatuas Le Dice Oye Esta Sincera No Si Sincera O sea Lo Que Vena Decía Le Viene La Palabra Sinceridad Practique El Sinceramente Oye De verdad No va a mostrarlo Oye Fíjate Que Me leí El libro De Mori He Huechiva Y estoy O fíjate Que escuché Un tipo Hablando Un chileno Que hablaba Y yo Yo Lo Practico Si yo Sigo A este Tipo Eso No sirve De nada Esto Es algo Íntimo Practica El Arte De La Paz Sinceramente Y Miren Lo Que Va A Pasar Y Los Malos Pensamientos Y La Mala Voluntad Desaparecerán Cuando uno anda Intranquilo Inquieto Acongojado En Forma Continua Aparecen Aves De Malos Pensamientos O De Tristezas Que Revolotean O sea Es Normal Que En estos Casos Como los Que les Conté al Principio Que Revoloteen Aves De Tristeza Y es Bueno Llorar A los Muertos Yo digo A la Gente Que Vivan Su Luto Bien 40 Días Listo Y Chao Después Y Después Claro Una Vez Al Año Dos O Cuatro Pero Hay Que Vivir Hay Que Entrar En La Vibra De La Paz Porque Si no Los Malos Pensamientos Empiezan A Anidar En Uno Y Ya Esa Tristeza Que Es Normal Como Va Limpiarse Se Transforma En Tristeza Que Nos Degenera Y Nos Trae La Muerte La Muerte En Vida Practique El Arte De La Paz Sinceramente Y Los Malos Pensamientos Y La Mala Voluntad Desaparecerán El Único Deseo Que Deberá Permanecer Es La Sed Por Más Y Más Entrenamiento En El Camino De La Paz Hoy Día Y Ayer Estuve Super Movido Y Me Di Cuenta Que Esto Funciona Como Esa Señora O Esa Gente Que A Ve Nos Confunde Con Ángeles Porque Les Transmitimos Paz En Momentos Que Necesitan Paz Pero No Que Eviten Llorar No Que Lloren No Y Lloren Harto Pero Tiene Que Ver Con Esa Paz Que Da La Esperanza Como Les Dije Para Mi Son Niñitas Bueno Ya Son Mujeres Con Hijo Y Todo Pero Yo Las Veo Como Niñitas Pequeñitas Como Les Dije Llora No Pero Recuerda Esto Son Son Más Los Que Están Allá Que Los Que Están Acá Y Nosotros Vamos A Ir Para Allá En Consecuencia Nos Volveremos A Reunir Todos Los Que Se Han Ido Es Por Un Tiempo Nos Volveremos A Reunir Eso Y Para Todos Los Que Hayan Tenido Pérdida Incluso De Animales Incluso De Animales La Pérdida Es Para Nosotros Es Por Un Tiempo Nos Volveremos A Reunir La Vida Ordena La Vida Y La Vida No Tiene Principio Y No Tiene Fin Así Que Tranquilos Todo va a estar Bien Esta es una Guerra A veces Ganamos Una Batalla A veces Perdemos A veces Hay Escaramuzas A veces Hay unos Oasis De Paz Y Planificación Reordenamiento De los Ejércitos Que Cada Uno Viva Lo Que Tenga Que Vivir Pero En Todo El Lapso Ya sea Que Esté en Batalla Esté en Descanso Esté planeando El camino De la Paz Estar Bien Estar Sereno Eso Bien Queridos Amigos Y Amigas Será Hasta Hasta Mañana Y Y Los Los que Quieren Seguir Aprendiendo Me Pueden Escribir A Freire Ramón Arroba Gmail Punto Com Le cuento Que estoy Me llamó La doctora Matel Dalisteros De Argentina Con la Posibilidad De que Hagamos Algo Juntos Ahora En Unas Semanas Más En Semanas Más Aquí En Santiago De Chile Se Los Dejo Ahí Dando Vuelta Como Una Primicia Bien Será Hasta Mañana Mi Correo Es Freire Ramón Arroba Gmail Punto Com Chao